Hola. Bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver una nueva herramienta para tener en el menú contextual lo que queramos, es lo que sale cuando hacemos clic con el botón derecho de nuestro ratón. No es oficial, pero es de la gente de Microsoft. Gratis, por supuesto. Podemos ir directamente a la tienda oficial de Microsoft que tenemos en nuestro PC. Se llama PowerToys. Instalamos. Yo no puedo porque ya la tengo. Abrimos PowerToys. Es conveniente poner que autoarranque para no tener que buscarlo cada vez que encendamos nuestro PC. Para esto vamos a General. Activamos el interruptor al efecto y también es muy recomendable ejecutar siempre como administrador. Ahora vamos a buscar la herramienta en concreto que se llama New Plus. Habilitamos. Ya podemos cerrar. Hacemos clic derecho y veremos la opción nuevo, ahí es donde estará todo lo que agrejemos. Para agregar, abrimos primero las plantillas. Agregamos por ejemplo un Word. A partir de ahora cada vez que queramos hacer un Word partiendo de este tan solo tendremos que ir al menú contextual. Como veis se ha creado automáticamente en el escritorio, que es donde pulsé el clic derecho de ratón. Nada más. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.